¡Gracias! 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 ¡Y canten! ¡Ey! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas, muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle, hundí cosas bellas Y grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta La vida es una fiesta, todo el mundo bailando Pero es que yo estoy despierta, dispuesta Decirte lo que pienso y lo que siento El mundo es muy bonito cuando se vive contento Armonía, alegría, como quieres que sonrías La gente pasa hambre de Colombia hasta Etiopía Y la economía, podría barro el día a la espera Me desespera y no me espera Pa' que me abre la puerta si me cierra la frontera Tengo fuerte, te aviso Y es que hago pasos misos Y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso Mientras yo canto y bailo Me llevo de incluso Del otro lado de un mundo se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo y no te escondas Quiero que tú sepas la verdad Aunque no te asombra Y es que a pesar de todo Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, yo también Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Agüita de coco Hacía mucho que no lo decía porque siempre empezamos con otro tema, otro tema Y bueno, arrancamos de vuelta con este tema que está bueno, que te pone todas las pilas para fin de semana Así que tenemos que estar todos contentos que trabajamos menos Pero mentira, en mi caso totalmente mentira, pero no importa Lo importante es que viene un fin de semana y el fin de semana del día del padre o de la familia Porque a veces no hay padres, en mi caso no hay padre, pero tenemos un padre Que es el padre de mi hija, así que hay padres, no está mi papá, pero está el padre de mi hija Entonces por eso dicen en la escuela, el día de la familia o el día del padre Así que, bueno, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Estela Avísame si me ves, porque Estela dice que me escucha, pero no me ve Así que no puede ser, no puede ser, pero bueno, si me ves, avísame Yo te di las dos formas de entrar, a ver de cuál Porque me escucha, así que algo tiene que pasar Porque no puede ser que me escuche y que no me ve Lo lógico sería que ni me escuche ni me vea O las dos cosas a la vez Pero que me escuche solo y no me vea, no sé No sé qué puede pasar, pero bueno Le mando un saludo grande a mi amigo y papá Gabriel Krause de La Costa, del Partido de La Costa Un taekwondista de años luz, no vamos a decir cuántos Bueno, te mando un beso grande Que pases un re lindo día del padre junto a todos tus hijos Dos, tres, cuatro, no me acuerdo bien, pero un saludo muy grande Igual les voy a mandar saludos a todos los padres Porque hay un montón de padres acá Les cuento que tenemos una audiencia muy espectacular Así que le mando un saludo a Carlos Alderete Que me dijo que iban a estar escuchando No solo él, sino sus 60 compañeros Que están en aguas, me lo anoté porque estuvimos charlando hoy En aguas uruguayas Es un comando de intervención rápida Y se están yendo desde Uruguay a Siria 60 comandos, así que buen viaje Les mando un beso grande, que la estén pasando lindo Y me dijeron, te vamos a ver Ellos es la primera vez que me ven Dicen que en vivo, ¿no? Me habían escuchado algunas veces Pero es la primera vez que me ven Así que les mando un beso grande Y que les vaya re bien Y espero me vayan contando a ver qué está sucediendo Cómo van, cómo es la vida ahí adentro No sé, que me cuenten algo Porque nosotros no sabemos cómo es eso Seguramente la pasan lindo Pero bueno, veremos Que me cuenten, ¿no es cierto? Bueno, tengo un montón de cosas para contarles hoy Así que, Roberto, vos si querés Pásame un tema Porque igualmente vamos a ir mechando entre tremas Y en que canto y que no canto Todo lo que tengo para contarles Así que, de repente, si querés pasarme un tema Dale nomás Yo en algún momento ya lo paso A ver, Estela, ¿qué dice? ¡Sí, te veo perfecto! ¡Bien, Estela! ¡Buenísimo! Bueno, les cuento que Estela Como siempre apoyando a Training Y ahí dando vuelta Y escuchando ellas, sus hijas Porque a fin de que termine el programa Voy a ir poniendo fotos así De ustedes, de la gente que está dando vuelta Porque así se ven Y se van conociendo las caras Está buenísimo eso Bueno, mañana, Estela, te cuento Que voy a estar en la escuela 29 Porque el diputado Manino Iriar Y Cefil donaron una bandera A la escuela 29 Así que mañana a las 4 de la tarde Vamos a estar en la escuela Acompañando al diputado Que va a entregar la bandera Y vamos a ir todos en grupo Training Time Por supuesto, presente ahí Tomando fotos, sacando fotos Así que ahí te quiero Así te sacas una foto conmigo Vos y tus hijas Así que, re contenta Cuando me enteré de esto Bueno, me lo contaron hoy Así que ahí estamos apoyando Todo lo que sea para la escuela Y más cuando me enteré que era 29 Y que estamos siempre hablando De que hay que apoyar a las escuelas Y que les juntamos esto Así que una alegría Que vamos a estar en la escuela Bueno Un saludo grande a Andrés Un saludo grande a Dieguito Que está por ahí A Gabriel ya lo saludé A María Corbalán A Gustavo Salva A Pablo A ver No me quiero Adolfo Albornoz Que les cuento Ayer Adolfo Albornoz No me podía mandar Por el Facebook Y resulta que me escribía mensajes Y yo no los leí Los mensajes enseguida O sea que Terminé de hablar Este Del programa Me dijo Uy, uy, qué pasó Y resulta que era Adolfo Que a mí no se me ocurrió Leer el Digo, no Después los leo Y no me di cuenta Me he olvidado que Adolfo A veces me escribe los mensajes Se me fueron Bueno Entonces acá Estela dice Que nos vamos a ver Mañana Bueno Te espero mañana A las 4 A las 4 de la tarde Mañana Sábado Y el que quiera ir a ver Un acto de entrega De banderas Es Recordame bien Mirá, mirá, qué mal Yo me olvidé justo Es Pampa y Ituzaingo O Neuquén y Ituzaingo Haceme acordar bien Así digo bien La dirección Que ahí vamos a estar Este Haceme acordar bien Estela Porque así digo bien Pero bueno Ahí vamos a estar En la escuela 29 Que está por la calle Ituzaingo No me acuerdo Si es Neuquén Neuquén O una más allá O Misiones Misiones No era Neuquén Bueno era por ahí Una provincia más Una provincia menos No es tan grave Bueno Así que Ituzaingo Y Misiones Mañana Estamos por ahí Bueno A ver Vamos a Le estoy A ver Tengo algo para comentarles Primero les quiero dar Gracias Gracias a mi amigo A mi amigo Adolfo Albornoz Nuestro podolo Que está siempre con nosotros Escuchando el programa Le quiero mandar un saludo a Nadia Y les quiero mostrar esto Miren Adolfo me regaló esto Esto A ver si se ve ¿Qué es? A ver Ustedes díganme si ven Lo arrimo Ahí está Bueno Esto es Una cruz Que es Cruz de Malta Que es para protegernos Para protegernos De todo Tiene muchísima energía Y bueno Y hoy me la Me regaló él Y estaba Nadia También Y me empezaron a contar Y lo voy a empezar a usar Porque ellos Ellos ven mi programa Y dicen siempre Que yo tiro muchísima energía Que tengo muchísima energía Y esto es como una protección Para mí Y para toda mi gente Entonces mi cruz Va a ser para proteger A todos No a mi sola O sea Voy a tener Acá dentro A todos ustedes Protegiéndolos Conmigo Así que Muchas gracias Adolfo Me encantó Me encantó esto Está buenísimo Aparte De ser algo Lindo Es una protección Muy linda Porque esa energía Como hablamos nosotros Cuando yo les digo a ustedes Les mando toda la energía Bueno Esto es lo mismo Es mucha energía Así que me van a ver Así Todavía no compré La cadenita Por eso no la tengo puesta Tengo que buscar Porque tengo cadenitas Así que me voy a poner Con la cadenita Bueno Les quiero contar Les voy a contar algo Porque la verdad Que hay varias cosas Voy a empezar Voy a empezar por una suave Por una suave Porque miren de lo que les voy a hablar Hoy les voy a hablar Del programa de Tinelli Que ya sé Que algunos van a hablar Algunas cosas raras Y todavía no salió a hablar nadie Pero yo voy a salir a hablar esto Este Porque hoy Bailó Gastón Reinaldo De Colombia Un discapacitado No tiene una pierna Y bailó con Nachi Mott Ahora les voy a contar En Showmatch Después les voy a hablar De una diputada Que para mi parecer Mi pensamiento Anda hablando Alguna que otra bolude Entonces Yo se los cuento Total Con todo respeto Porque yo La verdad que no estoy No soy política Hablo Opino Y con ustedes Que nosotros somos Un grupete Que hablamos Opinamos Que se yo Y entonces yo Con todo respeto Pero me parece eso Y después hay un tema De violencia de género Bueno Así que la opinóloga En cualquier momentito Y después Del primer tema Vamos Voy a Voy a hablar Este Voy a hablar algo No puede ser Ahora Roberto No me ve ¿Cómo que no me ve? Me estás viendo ¿Cómo? No me ves Acá estoy 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 Roberto A ver Como el que me mande A los temas No me va a ver Esto es terrible No puede ser Que no me vea Acá estoy Decime No pese No me dice Y hoy me dijo Ya te tengo Y ahora me dice Que no me ve Me va a hacer agarrar Un ataque de locura Dice que algo Le anda mal Y eso que hace un ratito Me estaba viendo No sé qué le pasó Bueno A ver Vamos a ayudarlo Y sigo hablando Porque tengo algo Para contarle Pero él es que siempre No A ver ¿Ves que yo me escucho? Ahí estoy Sí ¿Se nota que me estoy escuchando? Lo pago Porque si no es un caos Si me pongo así Pero acá me está diciendo La producción Que se ve perfectamente Saludos a Roberto Me dice acá Estela Pero ahora cuando me escuche Porque no sé si me escucha Nos estábamos hablando Hasta recién con Roberto No sé qué le pasó Ahora Y de paso Les voy a contar A ver qué me dice Ah sí Se ve Se ve perfectamente Acá me están diciendo Que se ve bien Bien Que cambie el link Ah Porque vos entraste bien ahí El link Desde acá Bueno Acá Ahí le pasé El que te pasé a vos Porque yo les digo a todos Pueden entrar Por un lado O pueden entrar por el otro Pero se ve que En algunos casos Pueden entrar por un lugar Y después por el otro Que es raro ¿No? Bueno Ahí tenés Ahí cerré Y lo abro de nuevo Me dice Bueno Ahí Entra por ese Ahora cuando me escuche Bueno Mientras Mientras Vamos a seguir Mandando saludos Mandamos un saludo A Julio Viveros Que cada vez está mejorando más De Paraguay Así que le mando un saludo grande A Julio Es una alegría Que cada vez Estás mejor Le mando un saludo también A Milenita Que está por ahí A Sergio Estivel Que nos está escuchando A Dieguito Que nos está escuchando A las hijas de Estela Que seguro Que ahí están las dos Ahí Escuchando Porque acá se escuchan familias Somos toda una familia Entonces este programa Es familiar Y hoy le sumamos Los 60 comandos Que andan Paseando por el agua Y que ya me contarán A ver Cómo es eso Ahí le estoy diciendo No sé si Cuenten Le voy a poner Cuenten Porque Viste Vos le pones Cuenten Como esta Ahí está A ver A ver Me dice A ver Bueno Vamos a hacer una cosa Mientras mando un saludo Y antes de hablar De este tema Que está re importante Vamos a poner otro tema Así no ponemos las pilas Hay alguien Que debe Vamos a pedirle A esto Que tiene tanta energía Y que me lo regaló Adolfo Que haga que la gente Me pueda ver toda Porque esto nos tiene que proteger Y que me puedan ver Porque si me están viendo Siempre no puede ser Que al asistente mío No me pueda ver El colmo Me escucha y no me ve Estela me escucha y no me ve Bueno No puede ser No es cierto Vamos a ponerle Todas las pilas A esto Por supuesto Que están las pilas Porque nosotros Para eso Tenemos este programa Sé feliz Solos y solas Nunca más ¿Para qué? Para ponerte Todas las pilas Hay que salir a pelear Hay que salir a pelear Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegiste un país Puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir al sol Yo no me manco el dolor Que me cargan en la espalda Despiértense de una vez Y no me hagan a mí Sentirlo que no se bancan Conectense de una vez Y van a ver que es posible Despiértense de una vez Algo hay que volver a ser En este puto lugar Alguna vez en la vida Amor Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir Que no se puede vivir Sin el sapo que a besar Bien Roberto El odio me hace sentir A los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar El odio por libertad También me asusta y me pierde Hay que salir a poder Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas No es gente del lugar Te ponen todas las filas de este tema, ¿viste? Hay que salir al sol 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 Bueno, bueno, ya Roberto ya me escucha. A mí me pone, yo digo, mi asistente Roberto, que me pasa a las redes de música, que decimos que es el que el Dishockey ya de Ser Feliz, solos y solas nunca más, y pelea conmigo y con varios que ahí ponemos a Tommy un saludo grande y a la mamá Estela, ¿cómo no me va a poder escuchar y no me va a ver? El tema es así, a veces tiene que ver internet con esto, entonces ustedes prueben los dos links, el link que te mandé y el link que nos ven siempre, entonces de ahí vemos, cualquiera de los dos tienen que ver, porque nosotros acá lo vamos chequeando y se ve perfectamente, pero puede pasar, puede pasar, que de repente no se vea, pero por ese motivo, por el tema de la velocidad de internet o de la página, entonces ustedes se fijan. Y bueno, está bueno que me vayan diciendo así, no sé si escuchaste que dije que Estela te mandó saludos, acá sí que te mandó un saludo grande y que los saludé a todos los chicos, no sé de Lucho no sé nada, no sé con dónde estará Lucho, se quedó a vivir en la casa del padre, no nos viene a contar cómo le fue, no puede ser esto, decirle a Lucho que aparezca, porque lo vamos a ir a buscar y que aparezca y que nos cuente. Bueno, quiero opinar algo, vieron que es, esto es el día de la, yo les dije, iba a hablar de varios temas, entonces voy a opinar algo de mí, como ya saben, que yo opino desde adentro de mi corazón, como una persona más, ni tirándome contra uno, ni tirándome contra el otro, tengo la suerte de tener un canal de televisión, o en mi programa, que solamente nosotros que somos nuestro grupo, cada vez se está agrandando más, gracias a Dios, entonces voy a opinar algo que no sé si lo compartan o no, pero ahí les voy a decir. Resulta que hoy fue como que, o así como un ruido en el ambiente político, digamos, de gente, porque para mí yo a los políticos, a todos los respeto un montón, ¿por qué? Porque sea lo que sea, todos están trabajando para nosotros, entonces por eso a veces nosotros nos tenemos que, a veces nos enojamos porque si está haciendo algo mal o nos parece que está haciendo algo mal, lo criticamos o no, o por lo menos le preguntamos y le decimos, bueno, a ver, fíjate, estás en un puesto, gracias a la gente que por uno u otro motivo te pusieron y te votaron. Entonces, desde ese punto es que yo hablo, ¿no? Entonces, a veces veo cosas y las comento, las comento como pueden comentar en una mesa de café. Entonces, resulta que hoy fue como una cosa rara, ¿no? Porque la diputada de Nuevo Encuentro, no sé si ustedes la conocen, yo no la conozco mucho, la verdad jamás le hice una nota, no la conozco de haber charlado. Entonces, ella se llama Natalia Gradashi, o sea, yo le veo la cara, ya sé que ha salido, le han hecho notas en la tele, qué sé yo. En su época, ella manejaba la parte de la niñez, la juventud, por lo que me dicen, porque empiezo a investigar, ella estuvo como cuatro años manejando toda la niñez, la juventud. Entonces, de repente, hoy ya viene como diciendo, o sea, se tira, esto es como pareciera que estoy haciendo política, pero no lo es. O sea, ella está trabajando para la gente, ¿no? Yo lo interpreto así. Entonces, de repente, si alguien está trabajando para la gente, para la niñez y la juventud, y hoy habla de que el diputado, que, perdón, que Scioli está queriendo matar a la juventud, o que manda a matar a la juventud, eso es un término terrible, decir que manda a matar a alguien por alguien que se puede haber equivocado, que no puede ser, no seguramente fue él directamente, porque en todos lados siempre puede haber alguien que hace las cosas mal y no la culpa la va a tener siempre o el presidente, o Scioli, o Mariotto, o quien fuera, porque abajo también hay un montón de gente. Entonces, ella estuvo manejando la niñez y la juventud, y dice, de repente, que ahora están queriendo matar a la niñez, y en una parte, en un párrafo que pone, dice que ella va a hacer todo lo posible y va a ir a hablar hasta con la gente que estaba antes para ver cómo puede hacer para que esto no siga sucediendo. No les leo los términos justo porque si no parece que estuviera haciendo un algo político, ¿no? Entonces, si se va a quejar con alguien y con la gente de antes, se tiene que quejar con ella que no hizo nada. Porque ella estuvo cuatro años trabajando y nosotros le estuvimos pagando un sueldo a alguien que no hizo nada y ahora encima está criticando al que está, porque ella no está más. Entonces, ¿cómo es esto de criticar? ¿Por qué no tratan de ayudar en vez de criticarse? No es más fácil agarrar y ver cómo puedo hacer para ayudar en vez de salir a matar a encima a Scioli, que está haciendo un montón y me consta con la juventud. Y me consta, porque nosotros hacemos nota por todos lados, entonces todos hacen cosas. Hay un montón de agrupaciones que están trabajando con la juventud. Se ve, se nota, un montón de juventud que se está involucrando en la política que eso no existía antes. Entonces, decir que Scioli, que Scioli así directamente está matando a la juventud, me parece medio atacante mal porque ella estuvo en eso y ella no hizo nada. Entonces, ¿ahora por qué sale a atacar? Yo que ella me quedaría callada. La verdad, yo que ella me quedaría callada. Bueno, justo, como siempre, me entero de todo esto y ¿a quién me encuentro? Me encuentro al diputado Manino Iriar, de casualidad, a las corridas. Casi no me quería contestar lo que le preguntaba porque andaba a las corridas. Porque hubo algo en Mar del Plata también, que estuvo Mariotto también, estuvo él, estuvo el intendente, estuvieron todos. Lo agarré y le pregunté. Entonces, esto es una nota sin, quiero que lo escuchen un cachito nomás, ¿no? Porque por eso, o sea, miren que yo siempre acá hablo de ser feliz, nada que ver, pero me dio indignación esto, ¿no? Entonces, lo agarré y digo, por favor, contestame esto. Entonces, le mandé, o sea, corriéndolo así, lo mandé, le puse la cámara y dijo esto sobre este tema que les estoy diciendo. Escúchenlo. ¿Te lo acompañamos? No, dale, termina, termina la nota. Me van a matar, boluda, ya. Me pedí con el centro autológico por dar una nota. Ya, no, perdón, perdón. No, pero no me puedo bancar hoy. Contéstame ese cachito. Ese cachito, contéstame, dale. Termina la que yo la termino, la nota. Bueno, la verdad es que vemos con muy malos ojos cómo quiere tener protagonismo criticando las políticas del gobernador Scioli con respecto a la niñez de adolescencia, teniendo en cuenta que el presupuesto se ha aumentado en un 40% respecto a las becas de minoridad. Por otro lado, hay que mencionar que mientras esta diputada de nuevo encuentro estuvo al frente de la comisión de niñez y adolescencia, la verdad es que no hizo absolutamente ninguna propuesta ni tampoco convocó a nadie del poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ni del equipo del gobernador Scioli para que dé explicaciones sobre la temática. Con lo cual, mientras estuvo de presidenta de la comisión, no hizo absolutamente nada. Y ahora que no es la presidenta, se ha avanzado. Lo que no se hizo en cuatro años en la comisión de niñez y adolescencia, justamente se está haciendo ahora en menos de seis meses. Se han mantenido reuniones, la comisión de la Cámara de Diputados de Niñez y Adolescencia la conduce la compañera Cubría, que está llevando una labor muy importante adelante. Y en la Cámara de Senadores, la comisión de niñez y adolescencia la lleva adelante la senadora Di Rado. Y se ha podido hacer en conjunto un gran trabajo con respecto a esto y en colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo. Con lo cual, veo totalmente desacertada y salida de contexto y falta de información. Me llama la atención que una diputada de la provincia de Buenos Aires no tenga la información que esto requiere. Como por ejemplo, que se ha creado el Observatorio Social, que se llevan adelante todo el diagnóstico de las políticas de seguridad de la provincia. La verdad que la veo salida de contexto y viviendo en otro planeta. Bueno, muchas gracias por responderme. Sabemos que estás apurado. Muchas gracias. No, por favor. ¿Se lo acompañamos? No, dale, termina. Bueno, ¿vieron? La puse para escuchar de vuelta lo que me dijo. Les aviso, este programa no es de política, pero me parecía bueno ponerlo porque vieron cómo me atendió. O sea, fue algo que me atendió re buena onda. Yo los trato todas así. Por favor, háblame, los corro. Porque de repente los encuentro y yo sé que andan a mil. Entonces me dijo, no, pero después, por eso es el principio. Esto después va a estar todo editado y pasado en el noticiero porque lo vamos a volver a comentar y con el presentado. Pero como ustedes siempre tienen la primicia de todo, que son mi programa, se los quería mostrar. Porque es una reflexión mía. Se está trabajando mucho con la juventud y casi todos. Entonces me parece que esta mujer es como dijo, vive en otro planeta. Esa es mi opinión. O sea, y no le doy más prensa a ella porque capaz que se puso como los artistas. Que vieron que los artistas cuando no tienen prensa, hablan, hablan, inventan peleas, hacen cosas. Y como ahora los políticos algunos se han puesto muy prensa, entonces capaz que se le ocurrió tirar esto para tener un poco de prensa. Porque se me ocurre, ¿no? Sin ser política se me ocurre pensar que si dijo eso, que no tiene nada que ver, es para tener prensa. No se me ocurre otra cosa. Pero bueno. Si quieren opinar, opinen. Porque yo sé que ustedes, cuando yo opino cosas así, que son mmm, ustedes están todo el día diciendo mmm, y no opinan. Así que pueden opinar si quieren, ¿no? No estaría mal. Bueno. Pero bueno, yo lo quería decir porque me parecía importante y porque tengo mucha juventud que me escucha. Ustedes me escuchan. Entonces está re bueno que de repente podamos también opinar de estos temas, que es algo que nos sirve a todos, ¿no? De una o de otra manera, nos toca, nos toca a todos. Bueno. Después les voy a tirar otra cosa. Si quieren, ahí les voy a pasar. Ahí apareció, apareció otro amigo más. Entonces ahí les paso el link. Acá estoy, me dicen. Y bueno, ahí siguen viniendo. Y eso es lo bueno cuando aparecen y me dicen, acá estoy. Buenísimo. Acá te mandé el link. Y se perdió Zapate. Que la escuchará después, porque ya está. Que va a ser. Ahí está. Ah, sí, ya está. Eso no lo había leído porque dice, saludos a Roberto, me dice Estela. Y que cambia el link. Ya lo cambió porque dice que me está escuchando. Así que bueno, yo quería que me escuchen ese tema. Y bueno, voy a poner otro tema. Acá Roberto se quedó impactado con lo que hablé. No me escribió nada. Hola. Roberto, ¿estás ahí? A ver si se cayó y no me está escuchando. Bueno, como él no me pasó un tema, yo voy a pasar otro. Y mientras, voy a seguir hablando de otro tema. De otro tema tan importante como es para nuestro programa, que se llama Sé feliz, solos y solas nunca más. Que yo hablo con todos ustedes y de repente vemos qué se puede hacer. Les tiro toda energía para todo el tiempo porque ustedes me tiran toda la energía. Entonces yo lo que hago es solo devolvérsela, saber que lo mejor que hay es estar de buena onda, de buen humor, tratar de hacer cosas, estar bien de la boca para afuera. Porque cuando vos estás bien, perdón, de la boca para adentro. Pues si vos estás bien de la boca para adentro, sos feliz, no estás nunca solo. Y podés tener problemas como cualquier persona. Pero los problemas todos tienen solución. Y como los problemas todos tienen solución, entonces se solucionan. Y como siempre les digo, si vos estás bien y estás seguro de lo que estás hablando y de lo que estás diciendo y lo que querés hacer, todo te sale bien. Entonces cuando les digo que todos los problemas tienen solución es porque es así. El único problema que no tiene solución, y ya pasó a ser un chiste porque me cargan acá ya porque lo digo siempre. El único problema que no tiene solución es la muerte. Y que si te pones a pensar, tampoco es un problema tuyo. El problema es para los que quedan, que tienen que pagar los gastos. Así que no es un problema. Así que quiere decir que no tenemos problema en este mundo. Hay que arreglar. Todos los problemas tienen solución. Así que, bueno, acá... Ah, dale, pasame de vuelta. Está... Ah, me lo pasaste por arriba. No, no... Ah, acá está el tema. Tenés razón. Sí, sí, sí. Ay, lo espero. Le estaba diciendo a Roberto que no me había pasado el tema y ya me lo había pasado el tema. Bueno, ahí pasamos. A ver. Aprovecho para mandarle un saludo y muchas gracias al diputado Manino Real que me atendió, que me quería matar porque lo paré. Le dije, no, esperá, qué sé yo. Así que muchas gracias por atenderme y por la paciencia. Gracias. ¡Ay, qué romántico! ¡Uy, qué lindo tema! A ver cómo lo canto. Uy, yo lo tengo en la letra. Yo grité con él, yo grité con él, yo soñé tan bien. ¿Cómo estás? Sabe o a mal o el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo está nacimiento y hubo quien no lo escuchó. Ahí hay que encontrar la letra. Ahí hay que encontrar la letra. A ver dónde está. Yo grité con él, yo grité con él, yo grité con él. Yo soñé con él, con él también. Cualquiera le mandé. Sabe o a mal o el que tiene un gemido de dolor. No me sale, chicos. Mi pueblo está nacimiento y hubo quien no lo escuchó. Está como cortada esta letra que encontré yo, ¿eh? Por eso no la canto. No, 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 sí, la letra. Yo soñé también. Roberto, te mando un saludo, Estela. Y un beso también. Yo también le mando un beso a los dos y a todos los que me están escuchando. Muy romántico, ¿eh? Muy romántico para hacer un día sábado, ¿no? No, para hacer un día viernes, que en realidad sí es un día sábado. Bueno. A ver, yo le digo maestro. Ah, ¿qué tal? Entonces le mando maestro. Bueno, un saludo al maestro Roberto Pereira. Así dice Estela. Así que maestro, maestro, saludos. Bueno. Bueno. Está bien. Listo. Bueno. Está bien. Si ustedes siguen hablando después, ya es un problema de ustedes. Yo hago mi programa. Acá me pasan un tema que dice que este es movidito y que les gana, que les gana, ¿eh? Así que vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que este tema es movido. Y me pasó a la letra. Esto es en castellano. Más vale que sea en castellano, ¿eh? Es esto. Es en castellano esto. ¿Cómo canto esto? Me pano. Eh, ¿qué es esto? No saben el video que me mandaron acá. Lo voy a poner en mi muro para que vean el video. No les voy a decir que me pasó este video. Capaz ustedes se lo imaginan. ¿Quién puso este video? Encima no puedo leer. No les voy a poner en mi muro para que vean el video. No les voy a poner en mi muro. No les voy a poner en mi muro. No les voy a poner en mi muro. Gracias por ver el video. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Manda temas nomás. A ver quién gana hoy. Manda temas nomás. Manda temas nomás. me mandan otro tema pero tienen que estar en castellano no vale muy lindo tema muy lindo tema pero no entiendo nada saben que yo no entiendo y encima ya van a ver el link lo puse en mi sitio no les voy a contar quién me lo mandó ustedes se lo tienen que imaginar cuando termine el programa les cuento quién quién me mandó ese tema porque no son para bailar si está bueno bueno ahí ahí me están le mando un saludo arturo javier qué tal cómo estás hola una alegría bueno ves ellos no se conectan tanto ellos me ven en otros horarios entonces de repente verlos un viernes que se están conectados y están en directo está buenísimo pero bueno el viernes es un día si entra gente que no entra siempre es muy así no me quiero olvidar ya estoy mandando un saludo a mi hija valeria que hace dos días que no la veo y bueno así que le mando un saludo grande a mi hija valeria pero sé que está con natalia warner porque están las dos por tener familia mentira pero es como que mi hija también está porque su amiga natalia está ahí está ahí así que están las dos como que están las dos por tener un bebé así que natalia mucha fuerza que falta poquito ahí es decir te mando un beso grande a vos y a toda la familia y a mi hija que se fue con vos y no la veo así que un saludo grande ya pues aparte aprovecho para para felicitar a mi hija que va a estar actuando ahora en la temporada de invierno en el espectáculo con maría carreras que la convocaron así que va a estar actuando en el teatro de maría carreras y que le mando un saludo grande y un beso y muchas felicitaciones así que un beso grande para ella por supuesto le mandamos un beso grande también a julieta que trabaja conmigo continuamente y me hace el aguante todas las noches y ahí acá está hola a que no saben quién tengo del otro lado lo tengo a adolfo albornoz el podólogo podo deportólogo se acuerdan que le manda saludos a la chica que ya de perú y es el extra y deportólogo lo más y bueno ahí lo tenemos del otro lado así que hola cómo estás y bueno ahora que mande temas también hoy estuvimos charlando porque estuvimos estuvimos grabando el programa la mesa está servida con una invitada de lujo con nadie que ya la ven a van a ver ahora en un ratito no más que subimos el programa y nos cuenta un poquito de lo que son los masajes tailandeses y cómo es todo eso así que hoy estuvimos haciendo el programa grabando después nos quedamos trabajando con todo el tema de lo que es podología y podo de portología bueno fue un día sí y fue un día sí arturo me ves acá estaba contando no sé si me escuchaste antes pero bueno te mando un beso grande un beso grande para toda la gente allá de batán es un profesor de taekwondo y tf de hace tanto tiempo que nos conocemos siempre un seguidor de training time de siempre y bueno él nos ve en otros horarios como mucha gente que nos ve cuando desayuna cuando almuerza como ya saben el canal de training time si te perdes el programa ahora lo ves en otro momento así que y él es uno de ellos así que un saludo grande a toda la gente allá de batal mañana que me siguen escribiendo acá adolfo me dice me estuve bueno porque hoy hoy con adolfo también estuvo trabajando un montón me dice que gracias porque estuvo a mil resulta que le habían querido entrar a un correo no sea a sus correos no sé si a ustedes le habrá pasado pero vieron que está complicado a veces que se te quieren meter en los correos que si yo así que lo estuve ahí ayudando a solucionar su problema que ya está por supuesto y ya está todo tranquilo así que me alegro un montón y acá estás te perdiste unos cuantas cosas que dije después de escuchar el programa porque me gustaría también tener tu opinión de una nota que hice hoy corriendo cuando fui allá al a un lugar que vos ya sabes que fui corriendo a hacer una nota y bueno así que y porque había una cosa muy importante pero no te la voy a contar ahora vas a ver el programa así ves de qué se trataba en la nota bueno vamos a hacer una cosa segundo tema de la noche acá me dice roberto el mejor espero que le ganes al otro y que lo pueda cantar porque yo tengo ganas de cantar porque es un día si es viernes un para arriba mañana tengo teatro mañana tengo que ir a actuar porque me dijo mi profesor casi digo maestro me reía de lo que decía estela casi con maestro a mi profesor de teatro que dijo que vayamos temprano y así que yo ya tengo mi como es a quien de a quien tengo que representar y bueno así que mañana vamos a tener una clase de teatro espectacular desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y me encanta ir a teatro porque la verdad que te saca un poco de todo esto está re bueno está re bueno siempre hay que tener algo para hacer algo distinto y para que te saque un poco de todo no te pones a pensar en otra cosa por un rato total después seguimos trabajando seguimos poniéndonos todas las pilas adolfo antes que nada que no sé por esto lo agradece al principio creo que vos al principio no me viste le mostré a todo el mundo esto que me regalaste para toda la energía así que la cruz de mal también lo regaló así que todavía no me lo puse porque estoy buscando una cadenita pero la verdad que esto es lo más encima con toda la energía que tiene y que voy a contarle después bien como es el tema de la cruz de malta lo único que sé que a partir de ahora con toda mi energía más la energía que tiene esto recontra recontra cubierta de cualquier cosa de cualquier cosa que que quiera venir a molestar porque siempre hay algunas cositas viste que te quieren venir a tirar mala onda entonces por las dudas cubrirse cubrirse con la energía cubrirse uno siempre tenemos que estar resguardado y lo más importante es que nos tenemos que cubrir nosotros mismos con toda nuestra energía para que todo lo negativo que quiera entrar no entre no entonces lo más importante es eso a ver bueno antes de contarle otra cosa hay muchas gracias acá me están felicitando por mi programa paula sánchez un beso grande y bueno y siguen entrando gente siguen entrando al programa vieron que el viernes es un día distinto entran al programa gente que tiene más tiempo y entonces buenísimo me felicita por el programa muchas gracias bueno puedes pasar temas si quieres hoy que estás en vivo acá estamos haciendo competencia de temas con yo canto también viste así que acá es para que ustedes se rían entonces como hacemos canto bueno y canto y acá me pasan los temas y yo sigo cantando y me encanta porque ustedes se divierten y eso quiere decir que yo te hago reír y si yo te hago reír ya está yo te hago reír y te hago que hoy estés bien y te ya está cumplido lo mío porque eso es lo que a mí me interesa que vos estés bien que estés bien y que te quieras mucho eso es lo más importante bueno pongamos el tema y después le cuento otra cosa más para acá están peleando con temas así que bueno pero primero primero pongo el de roberto este es el mejor mejor me dice roberto a ver si es verdad también mortal yo tengo que saber el tema de esto el amor es más fuerte de la cabeza mortal ese tema eh mortal y el amor es más fuerte pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Qué lindo tema Cuántos podrán disimular La guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar Pueden guardarte en una jaula Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Y los demás en la oficina por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros de morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Repolenta, repolenta este tema mortal, me encantó, me encantó este tema. Bien Roberto ahí, ¿eh? Hablando de amor, hablando de amor hay algo muy importante para decirle, ¿ven que todo tiene que ver con todo? Está buenísimo. A ver, ¿cómo te pasamos los temas? Le mandamos un saludo a Jeremías, a Guaira y a Guillermina, que están acá conmigo mirando. Bien, un saludo grande a los tres. ¡Qué divino! ¿Vieron que este es un tema de familia? ¿Se dieron cuenta? La familia mirando está espectacular esto, a mí me encanta. ¿Cómo hacen para pasarme un tema? Esto es fácil. Agarrás y vas a YouTube y elegís el tema que a vos te guste, si es posible en castellano, porque si no, no puedo cantar. Y después me lo pegás ese link ahí, donde vos escribís. Y entonces yo después lo canto acá y ustedes se ríen, se diviertan, se van a decir, y bueno, así. Así que Paula, busca un tema y pasalo y seguís compitiendo con los demás que me están mandando temas, que están espectaculares. Bueno, sí, la verdad Roberto, por ahora le vas ganando el que mandó el tema de ese que yo se los pegué, era Orlando. Orlando, vean el video que mandó y fíjense, es terrible este Orlando, pero bueno, ahí les mando un saludo a todos. Acá me mandó otro tema, no sé si es en castellano, pero ahora lo vamos a ver. Hablando del amor es más fuerte, acá este es un tema de debate. Ya saben, este es un tema de debate, pero hoy pasó algo. Ustedes ya saben que yo miro todo, chusmeo todo y después opino. Opino desde mí, desde adentro de mi corazón y porque yo opino. Y de repente es eso, sin lastimar a nadie y con todo respeto. Hoy pasó algo, me vieron que cuando está Tinelli siempre todo el mundo habla de Tinelli. Entonces, ¿y qué hizo mal? Porque la gente para criticar es espectacularmente perfecta. O sea, la gente critica porque le encanta criticar. Ahora, si te decimos, ¿por qué no tratás de hacer algo parecido? A eso no le sale a nadie. Pero criticar, espectacular. Pero esto, como yo ya sé que se va a venir la crítica, lo voy a decir yo primero y voy a decir lo que pienso. Hoy bailó Valeria Archimont, para el que no vio Tinelli, porque hay mucha gente que de repente ve la novela, porque encima hay un rating de cosas espectaculares. Yo hago zapping, estoy continuamente haciendo zapping porque hay de todas las promociones espectacular las que hay. Y encima también tengo que hacer zapping con mi canal, porque en el canal de Training Time también hay cosas. Entonces, es tremendo. Pero bueno, bailó Valeria Archimont con un muchacho que se llama Gastón Reinaldo de Colombia, que para una particularidad muy importante, es un discapacitado porque le falta una pierna. No alcancé a escuchar, por el tema de mi zapping, si le falta una pierna desde que nació o tuvo un accidente y le cortaron la pierna. No alcancé a escuchar esa parte, así que si alguno lo vio me ayuda a decirme cómo fue que no tenía la pierna. La cosa que Valeria Archimont, que es una, ¿se la cortaron? Ah, se la cortaron, me están diciendo acá. O sea que no fue de nacimiento. Entonces, Valeria Archimont ya sabemos que es una bailarina espectacular, bárbara, que tuvo la oportunidad que alguna vez Tinelli la descubrió, gracias a, no me acuerdo, no me voy a acordar el nombre ahora de, que estaba en, ay, con quién era que estaba. Bueno, no importa, estaba con una artista más conocida que ella en su momento, la llevó a Tinelli y hoy, miren, miren lo que es. Entonces la hacen bailar con ella, este chico le faltaba una pierna y bailó como un bailarín espectacular. Entonces, me parece bárbaro que él le haya dado la oportunidad a alguien, que no hay que mirarlo porque no tiene una pierna. Bailó como si el palo, que el bastón, que hacía de pierna, era una pierna. No saben lo que era, lo bien que bailó. Entonces, los que se tiran en contra de este programa, que dicen que es chatarra, que sé yo, puede tener, puede, el hombre hace tratar de reír. También puede decir que mi programa es chatarra, no importa. Pero la cosa que de ellos dicen lo mismo, de él dicen eso. A mí me parece bárbaro la oportunidad que le dio a esta persona. Y mañana van a decir que estuvieron jugando con el sentimiento de la gente, como hacen siempre. No es el sentimiento, porque le dio una oportunidad a alguien que quizás nadie se la dé. Entonces, me pareció bárbaro. Más allá de que le dé o no le dé y todo lo que opinan. Y cómo bailó ese chico, espectacular. Así que yo, por eso a veces valoro todas esas cosas que hace. Y digo que aparte de la producción y todo el trabajo que le da la gente a Tinelli, porque tiene la idea de trabajo a un montón de gente y que eso, esa es la parte que no ve nadie, los que critican. Entonces, darle la oportunidad así a una persona como él, que realmente demostró que la pierna no le falta, me pareció espectacular. Es mi opinión, es mi opinión, me hago cargo de mi opinión. Y todos los que critican, que si tienen ganas de criticar, hagan. Y después que hagan, critiquen. Porque normalmente, como escuché en algún momento, hoy, hoy justamente, escuché en un momento, es fácil criticar y estar sentado en tu casa sin hacer nada. Obviamente que eran palabras de más políticas, ¿no es cierto? Pero si vos te lo pones a pensar ampliándolo a todo, es fácil criticar y quedarte en tu casa sentado sin hacer nada. Entonces, si no haces un programa con el Tinelli, porque no te da, porque no tenés plata, porque no podés, porque no te sale, porque no harías un programa así, no lo critiques, cambia el canal. Porque yo estoy, acuérdense lo que les digo, porque ustedes estamos todos haciendo acá, acuérdense, mañana van a estar criticándolos en el programa, van a estar diciendo que juegan con los sentimientos de la gente, qué sé yo, todas esas pavadas que dicen los que no tienen nada que hacer. Bueno, ni porra, yo tenía ganas de protestar. Pero no, no protesto, pues ya los conozco, entonces es una forma más. Hoy... A ver... Claro, es cierto, pero igual acá me está diciendo por qué, bueno, repito nuevamente que Adolfo me regaló esto para toda la energía y que me encanta, ¿no? Me dice que no me dijo todo el significado profundo que tiene esta cruz. Yo escuché, pero después hasta lo voy a publicar, porque a mí me encantó la energía, no más con que me la dieron, no más con que me la regale, ya me está tirando toda la buena onda. Eso es lo más importante, que me tiró toda la buena onda. Y esto es parte de la buena onda y tiene un significado muy importante. Así que me dicen que en el próximo encuentro me va a decir, bien, cómo es todo el sentido, así yo se los puedo comentar. Bien, bárbaro. Y, ajá, ya, les voy a contar una cosa. ¿Saben que Adolfo, aparte de ser podólogo, recita? Muéranse. Este hombre es perfecto, ¿eh? La verdad, hay pocos, ¿eh? Pero yo justo tengo los mejores, ¿no es cierto, Roberto? Tengo los mejores, así que buenísimo. Hacemos de todo. Acá Roberto cura, Adolfo recita, yo que canto, Orlando que es el tinelima platense. Este, la verdad, mortal lo nuestro. Los hombres acá, todos perfectos. La verdad, agrandada de la gente que me rodea, sinceramente. Salvo raras excepciones, ¿no es cierto? A ver, Paula logró, elijo el tema. Ah, mortal ese tema, sí. Juntos a la par, obvio. Pero no sé cómo mandártelo. Listo. Ya lo buscamos. Ahora la producción me gusta. Juntos a la par de Papo y lo cantamos, que es mortal. Ese tema me encantó. Bueno, vos ya sabés, Paula, que soy fanática del rock nacional. Me encanta. O sea, el otro, ayer estuve cantando mi tema de Otero, que se me fue y que me cantaba a mí cuando decía La flor más bella. Y bueno, pero yo lo voy a volver a cantar, porque a mí eso como que me agranda, ¿vio? La flor más bella y se me fue. Pero igual me lo sigue cantando, porque los cantantes no se mueren nunca. Los cantantes están siempre. Entonces, y yo tampoco me voy a morir nunca, porque en algún momento van a, no voy a estar, a pesar que digo que voy a vivir hasta los 120 años, entonces cuando no esté, van a decir, uy, a ver la loca esta, lo que hablaba, y van a poner el click y me van a ver acá. Entonces esa es la magia que tiene todo esto, ¿no? Entonces, buenísimo. Ahora cuando me dan el tema de Juntos a la Par, la cantamos entre todos, porque es mortal, ese tema está buenísimo. Me gusta mucho. Hola. Acá Sergio me sigue diciendo, hola, hola. Pásame un tema, Sergio. A ver, va con letra, me dice. Mirá, acá ya la producción, perfecto. No, me muero. Roberto dice que es el doctor amor. Ah, ¿qué tal? Uy, yo tenía, mirá, me hiciste acordar de algo, Roberto, no me muero de risa. Había un señor, una época que yo trabajaba en Buenos Aires, que le decían el doctor amor, y me hacían morir de risa, porque Mario, que me escucha a la mañana, se va a morir de risa cuando yo estoy diciendo al doctor amor, que era un señor que tenía, a ver, unos 80 y largos años. Él era enamorado de la vida, enamorado de todas las mujeres que se le cruzaban por adelante, y nosotros lo apodamos el doctor amor, porque él era caminar y irse y decir cosas. Tuve un romanticismo era el señor ese pobre. Ya no está entre nosotros. Después me enteré que hace, no sé, hará como un año que se murió pobre. Pero ustedes saben que a veces esas historias de los hombres así, tan enamorados del amor, ¿no? Porque la verdad, por eso, el idioma era divino el hombre. Entonces, ¿saben qué vivía solo? Vivía solo, en un hotel solo, era muy solo. Entonces, nosotros después, cuando nos enteramos de su historia, decíamos, ¿cómo no le va a decir cosas lindas a la chica? ¿No va a querer hablar con alguien? ¿Cómo no si está solo? O sea, la única cosa que tenía para hacer era salir y decir cosas y hablar. ¿Y qué va a hacer? No tenía familia. Entonces, la verdad, que toda la energía y el amor que tiraba ese hombre, buenísimo. Bueno, peor era que se quede en su casa tirado y nada, ¿no? Así que después nos decían, ¡ay, qué malos que somos nosotros criticándolo! Pero, no, la verdad es que me hiciste acordar. Me hiciste el doctor amor y me acordé de alguien. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver. Dieguito me manda saludos. Saludos a Roberto. Saludos a Pichuelo. ¿Quién es Pichuelo? ¿Quién es? O sea, ustedes me ponen cada... Encima yo lo leo, ¿viste? Un día van a poner cualquier cosa y yo lo voy a leer. Bueno. Bueno, vamos a poner el tema de Paula, que me alegro la bienvenida al programa. Capaz que no se animaba a hablar como unos cuantos, porque hay unos cuantos que me escuchan y dicen, ¡ay, que yo no me animo a hablar! Aprovecho para mandarle un saludo grande, que hoy me la encontré a Daniela Castro y que tengo un tema para hablar, un tema para hablar y me acordé de ella. Así que un saludo grande a Daniela Castro y a María Corbalán, obviamente que está del otro lado escuchándome. Adelita, bueno, bueno, ahora lo buscamos también, dice Adolfo que le gustaría escuchar Adelita, creo que se llama así, dice Adelita si fuera con otro. Ah, Adelita, no es Manuelita, no es Manuelita si fuera con otro. Acá se me matan de risa, no sé, bueno, no sé. Bueno, vamos a poner el tema este que está mortal, cantemos todos acá, que está buenísimo. Y busco la letra porque si no, que este me encanta, más vale que ustedes... Hola, te preguntarás quién soy, soy la persona que te va a... Bueno, ese está bien, va con la publicidad en el medio, clic. Basta. Cantemos todo porque este está mortal en honor a Otero, que no está, pero está. A ver. De pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, nada como el juntos a la paz. Cartas de amor en el hall, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Cartas de amor en el corazón, en el hall, se secan con el ojos, nada como el juntos a la paz. ¡Ya te lo paso, Estela! 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 Al contrario, si se le van las figuras, si se pone más flaco, más gordo, todas esas cosas que dicen, no lo sé, políticamente no lo sé. Lo único que sé es que me parece bárbaro que hayan ido a acompañar un trabajo que se vino a hacer a la ciudad de Mar del Plata. Así que para mí me parece bárbaro esto que han hecho tanto el intendente como Cristina de Errado, como Manino Iriar y otras figuras que estuvieron, que como dicen ellos, son de Scioli o son de Mariotta, no importa. El tema es que están todos juntos y eso es lo importante, que están trabajando juntos. Entonces, y espero que en algún momento seguramente va a ser recíproco esto, ¿no? Me parece bárbaro. Es mi opinión cero política. Opinión como cualquiera de lo otro. Están trabajando para la ciudad y ellos tenían que estar y estuvieron. Así que felicitaciones. Me gustó. Yo en cualquier momento, botele honor. No, nada que veré. Chiste, chiste, chiste. Pero me da risa, me da risa. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo que no me escuchás ahora? No puede ser. Ah, no. Acá le pasa algo a Roberto que me dice de repente que no. ¿Ustedes me escuchan? Sí, me escuchan. A ver, me tienen que estar escuchando, así que no puede estar. Roberto, por favor, ¿qué te está pasando? A ver, vamos a ayudar a Roberto que de repente le suceden cosas que son raras las que le suceden, porque no puede ser que no me escuche. Me escucha, me pasa música y de repente deja de escucharme. Debe ser internet que le está sucediendo algo. A ver, vamos a ponerle, le voy a decir que entre por acá de vuelta, que reinicie, porque si no se pierden las canciones. A ver ahí, entra ahí. Dice que me escucha, pero no me ve. Te veo, ah, no, ahora te veo, pero no te escucho. Uy, está complicado ahí, porque si me vino y me escucha, no sé hablar así. Porque si no te hablaba así, para vos, Roberto, no sé cómo hablarte. Bueno, ahora estoy buscando, me está buscando la producción, la de Adelita, si fuera con otro. Le seguiría por tierra y por mar. Esa es la canción. Y por, busqué, sí, bien. Ahí la busco, ahí la busco. Avísame. Avísame. ¿Cuándo me ves? Que ahora voy a cantar una canción que te vas a morir de la risa. No. A ver. No. Bueno. Yo tengo 10 minutos más de programa, porque me tengo que ir, les voy a contar, tengo que ir a un recital. Que me están esperando para cubrirlo. Así que estamos cantando un ratito más y me voy a cubrir un recital. Y no les prometo nada, pero capaz que mañana a la noche, no les prometo, ¿eh? Si no me llevan a algún lado, capaz que salimos un rato y cantamos un ratito más. No se los prometo, porque capaz que también hay otro público que no lo conocemos. Entonces, de repente, no les prometo nada, pero capaz que mañana estamos ahí. Así que me quedo 10 minutos más, cantamos dos cositas y me voy al recital corriendo, porque está el recital de Madden, ahora, en la biblioteca. Y me están esperando, no puedo no ir, no puedo no ir al recital. Si no, me van a retar, van a decir, ¿cómo que no viniste si me lo prometiste? Bien. Buenísimo, dice Roberto, que ahora me escucha. Yo te voto, me dice. Muy bien, Leonor, acá me dice yo te voto, ¿viste? Leonor pasa el tema de los enanitos verdes, el de mi amigo, de una luz para Roberto se lo dedico. Muy bien, los enanitos, bueno, y hay que buscar lo de los enanitos verdes. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. Paula, dice, me alegro que te haya gustado el tema. Me encanta porque así me encanta el rock nacional. Así que, pum, para arriba con el rock nacional. Aparte, viste, la loca canta, así cualquiera acá. Basta que ustedes estén contentos, yo hago cualquiera. Me encanta, me encanta que se diviertan en mi programa. Bueno, a mí también por momentos se me corta. Pero, ¿qué es esto? Chicos, pongan internet como la gente. ¿Qué es esto? No, puede ser internet, pero cuando pasa eso, hagan F5. Apreten F5 y se pone bien de golpe porque es tema de internet. Y bueno, y si no, cuando yo termino mi programa lo vuelven a poner y lo escuchan de vuelta. Que ya saben que al toque sale de vuelta el programa y lo pueden ver en cualquier momento del día. Así que ustedes ya saben. Bien. No, 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 sí, la entrega de la bandera es mañana. En la escuela 29 se entrega la bandera. Ya me lo confirmaron. Mañana nosotros vamos a estar en la escuela 29 entregando una bandera. Bueno, aprovecho para decirles antes de irme que estamos juntando para los perritos y para gente que apoya mucho a los perritos, todo lo que tenga que ver con esfrazadas, cosas que no te sirvan, que tampoco se lo podemos dar a los niños porque no sirve. Entonces, esfrazadas, no sé, alfombras viejas, toallas viejas, cosas que no te sirvan. Solo me avisás, me avisás acá por Facebook, me avisás al mail y nosotros vemos cómo lo vamos a buscar y seguimos ayudando a la gente y a los perritos que necesitan, ¿sí? Cuchitas, ah, ok, cuchitas, me están diciendo, cuchitas, que no se usen también. O sea, todo lo que ustedes vean que, bueno, esto a mi perro no le sirve, pero le puede servir a otro perrito, listo, ahí me avisan y yo aviso y seguimos ayudándonos entre todos. Bueno, a ver, la Escuela 29 está en Misiones e Ituzango, Misiones e Ituzango, a las 4 de la tarde. Así que el que quiera estar, ahí va a estar el diputado Rodolfo Manino Iriar entregando una bandera. Así que, Adolfo, si querés, ahí estamos nosotros, la gente de Training Time y de Juntos por Todos apoyando todo lo que tenga que ver con lo que sea Argentina. Eh, tan, 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 me falta algo, me falta. Yo tenía un tema, me quiero ir con un tema. Chicos, no se me enojen, eh, porque empecé bien hoy, empecé casi a horario, así que un 10 minutitos y me fui porque no quiero dejar de ir a cubrir a los chicos de Madden que son unos divinos, que ellos estuvieron en la gala de Training, están siempre, los llamo y están, no puedo no ir a verlos. Me encantaría seguir porque vieron que los viernes, y menos mal que me hicieron acordar, porque yo ya estaba acá reenchufada en otra cosa y no, y se me estaba pasando. Me quedó el tema de la violencia de género, que es un tema bastante importante para hablar, pero lo vamos a hablar en otro momento más tranquila. Yo no encontré el tema de Adelita, no me lo encuentran. Roberto, ayúdame a encontrar, así le ponemos este tema y después nos vamos con un tema pum para arriba. Ese de Adelita, creo que se llama, que dice, si Adelita se fuera con otro, ayúdenme a encontrar ese tema. Ese dice, si Adelita se fuera con otro, si Adelita se fuera, no, lo seguiría por tierra y por mar, si por mar en buque de guerras y por tierra en un tren militar. Con eso, mortal, ya la encontraste, ¿no es cierto? Bueno, a ver si la puedo encontrar yo, porque yo no la puedo encontrar, les juro. Y acá, mi producción no la encontró. A ver, Adelita. Está muy buena esa canción. Adelita, Adelita, tema. Encima no me acuerdo ni de quién es. A ver, mirá, tema de Adelita apareció. Es una canción mexicana. A ver si es verdad, porque capaz que, no sé si es una canción mexicana, ¿sí? Adelita, no sé cómo se llama encima. Bueno, la busco, mientras, letra Adelita, de Cafeta, no, pero nada, esta no es, de Cafeta Cuba no, no, no es. Acá está. Si Adelita se fuera con otro. Acá la encontré. Acá la encontré. Y ahora me falta encontrarla acá. Vamos a darle, vamos a darle el gusto a Adolfo, que no, no le pusimos ni un tema. Tum, 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 tum. Adelita. Tum. Ajá. No, esa no es. ¿Esa es? A ver, ¿qué es esta? Entonces me dicen que sí que es. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento. No. Y una goza de valiente herencia. Esa es. Locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era de la vida. Es esa, Adolfo. No. La mujer que el sargento idolatraba, porque amaste ser voliente era bonita. Y hasta el mismo coronel la respetaba. Y por qué no tengo la legras. La respetaba. Pues sabía. No es esta. Que decía. Adolfo, ¿Vas? ¿Esa no es? No, es mexicana. Pero esa no es. No, es mexicana, pero no es esa. A ver, bueno, vamos a cambiar de Adelita. Es parecida. No, porque acá. Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer, no te encuentres sin nada conmigo, ya no me hagas tanto parecer. Ay, no sé si es esa, chicos. No sé si es esa, chicos. Ay, sí, esa. Ya me alejo de Dios por hacer, no te esté sin ni una caudera, ni te cambio por otra mujer. Pues al lado y mi patria me llama. No se me va, Shani. Adelita, adiós. del alma, no me vayas por mi solidad. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca reunión, y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor. Ya me despido, querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar, tu retrato lo llevo en el pecho, como el crudo que me haga triunfar. ¡Qué buena esa canción de tanto tiempo, Adolfo! Mirá lo que escuchamos, está buenísima. Bueno, vamos a escuchar estos temas así antiguos, de antes que están muy buenos. Bueno, chicos, los dejo. Mañana, el que está en la ciudad de Mar del Plata y tiene ganas de ir a ver una entrega de la bandera, Escuela 29, Misiones, A2Singway, Juntos por Todos y Training Time, todos apoyando esta linda entrega de la bandera, donde va a estar el diputado Manino Iliat. Así que, ahí los espero. No es mexicano, pero... Ah, sí, ya lo leí, ya lo leí. Bueno, chicos, los dejo. Gracias a todos por estar. Les mando un beso grande. No les prometo, pero capaz que mañana salimos, pero para cantar, ¿eh? Porque mañana sábado ninguna pálida, ninguna, no les cuento, no le hablo de política, no le hablo de nada. Solamente cantamos y nos divertimos por ser sábado. Así que, si tienen ganas, mañana estamos viendo. Y vamos a irnos con un tema, un tema pum para arriba. Ahí le pongo titán. No, no, les voy a poner esta que escuchan, que se escucha, que está bueno, que ayer me dijeron que les gustó y entonces nos vamos con ese tema que está re lindo. Chau, chau, chau. ¿Vamos? Me voy a un recital, chicos. Qué loca, yo salgo a cualquier hora. Gracias, gracias. Mañana, Roberto, cantamos todos los temas. Hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, Guadalco. Y no lo dejes apagar, manténlo prendido y no lo dejes apagar, y no lo dejes apagar para allá. ¡Fuego! 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 Fuego, manténlo prendido, fuego no lo dejes apagar, Fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, no lo dejes apagar. 10, 9, Ignition sequence a. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y si tú no conoces el poder en la tarima, cuando estamos sonando por aquí todo se arrima Unos cantan, celebran, caminan, otros quieren un poquito más de gasolina Y si tú no me conoces no me llamo Camila, no me llamo Natalia, ni tampoco Carolina Me llamo Lisa, me de la fiesta, soy la dueña y me gusta vacilar desde que estaba pequeña y grito fuego Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar ¡Chao chicos! ¡Chao! ¡Chao chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar!